No todas las lesiones o enfermedades que deben registrarse también deben informarse a Oregon OSHA. Independientemente, debe informar los incidentes que resulten en cualquiera de las siguientes lesiones. Fatalidades. Esta es cualquier muerte de un empleado que ocurre en el lugar de trabajo o cuando un empleado muere dentro de los 30 días posteriores a un incidente relacionado con el trabajo. Ambos deben ser reportados dentro de las primeras 8 horas. Catástrofe. Esto es cuando dos o más empleados mueren o tres o más empleados son admitidos en un hospital debido a un incidente en el lugar de trabajo. Nuevamente, esto debe informarse dentro de las primeras 8 horas. Todas las hospitalizaciones de pacientes hospitalizados relacionadas con el trabajo deben informarse dentro de las primeras 24 horas. Pérdida de un ojo. Que también debe ser informado dentro de las primeras 24 horas. Amputaciones y abulsiones. Incluida la pérdida de hueso y cartílago. Esto debe ser informado dentro de las primeras 24 horas. Tenga en cuenta que el período de tiempo que un empleador debe informar comienza una vez que ellos o sus agentes se enteran del incidente. A continuación, hablaremos más de cada una de estas lesiones a medida que avancemos en el curso.